¿Qué tal? Muy buenas noches amigos televidentes, buenas noches también a nuestros amigos que a través de Radio Estéreo Murazán en el 90.9 del FM Estéreo están con nosotros esta noche de las informaciones. Hoy es jueves 27 de octubre, una edición estelar que se transmite totalmente en vivo desde el corazón de Murazán, San Francisco Gotera. Bueno, pues estamos ya listos y preparados para llevarles las informaciones. Empezamos como de costumbre con el detalle noticioso. Aquí en nuestro departamento las autoridades policiales informan de la detención de ocho mujeres. Estas están acusadas de introducir objetos ilícitos al interior del penal de San Francisco Gotera. Son ocho mujeres que guardan prisión en las Bartolinas de la ciudad de Ocicala que fueron capturadas por intentar introducir ilícitos al penal de Gotera, según la policía. En coordinación con Fiscalía General de la República ha efectuado una serie de procedimientos encaminados a proceder a la detención de varias personas vinculadas al delito de introducción de objetos ilícitos a centros penales, así como el uso de tenencia de documentos. Cuenta la policía que las mujeres son provenientes de varios departamentos del país. Tenemos como detenidas a Sandra Lisset Someta Reynosa, Carla Yesenia Cubillas, María Dora Cardoza Chacón, Yesenia Guadalupe Díaz Palma, Candelaria Quintanilla Matamoros, Cecilia Carolina Cárcamo Romero, Rosa Virginia Méndez González y Cindy Marjorie Benítez Cepeda. Son de diferentes partes del país, tenemos gente de la zona occidental, zona paracentral, zona central y zona oriental. Las mujeres intentaron introducir objetos y documentación falsa para los reclusos, asegura el cuerpo de seguridad. Esa gente que está ingresando a los penales con un tipo de documentación y o ya sea alguna información que trae o que lleva. La seguridad en el penal de Gotera se ha reforzado en combinación entre la policía y el ejército. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Vamos a continuar llevándole más noticias, más información del ámbito local. En otro tema, las autoridades policiales clausuraron actividades de prevención de la violencia en el centro escolar del Cantón El Pedernal, en el municipio de Chilanga, aquí en Morazán. ¡Tiene premio! ¡Sí! El Departamento de Prevención de la Violencia de la Policía Nacional Civil de Morazán clausuró en el centro escolar El Pedernal de Chilanga el año de actividades en las escuelas. Hoy este día, aquí en el centro escolar del Cantón El Pedernal, en cumplimiento de los planes de prevención y protección escolar del año 2016, hicimos la clasura aquí en el centro escolar El Pedernal, en cumplimiento de los planes de gobierno. En la actividad participaron los cómicos payasitos de la policía que pusieron el toque alegre al cierre del año de eventos de prevención de la violencia. Pero él es más bonito. Sí. ¿Verdad que él es más bonito? Sí. ¿Le gusta? Es guapo. Vaya, va, que le digo que él es guapo. Y yo soy feguito. Sí. ¿Verdad que le gusta ese payasito? Sí. Vaya, hágase payasito entonces. Hoy este día hemos culminado lo que es el año escolar con los niños, hemos compartido con ellos. ¿Verdad que sí, niños? Sí. Hemos estado disfrutando un rato de alegría, una mañana recreativa con ellos, les hemos dado dulcitos, hemos tenido piñatas. La dirección del centro escolar se mostró satisfecha con las actividades que durante el año la corporación realizó con efectividad. La clausura de hoy, muy buena, muy bonita participación de los señores agentes. Contarles un poquito que el programa surgió a raíz de solicitudes que el centro escolar, el cuerpo docente realiza y el convenio con la Policía Nacional Civil. Ellos han estado con nosotros durante todo el año, dos veces por mes. Los alumnos gozaron de la actividad, hubo refrigerio y dulces que degustaron antes, durante y posterior al evento. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Bien, a esta hora de la noche continuamos conociendo más noticias en nuestras comunidades. Aquí en San Francisco Gotera, las autoridades de salud y la alcaldía han iniciado una campaña de fumigación y de limpieza en el mercado El Obelisco, que funciona en el centro de esta ciudad cabecera. Varias cuadrillas de trabajadores de la alcaldía de esta ciudad realizaron actividades de limpieza en el sector del mercado El Obelisco, con el propósito de generar salubridad en los puestos de venta. Han mandado una cuadrilla de aseo de la alcaldía municipal de San Francisco Gotera para hacer esta actividad. Y también el personal de este mercado, como son las vendedoras y vendedores, se han puesto a trabajar también para el bien de ellos, para tener bien aseado este mercado. Uno de los esfuerzos realizados el pasado miércoles en ese sector comercial es la eliminación de insectos y roedores para evitar contaminación en los productos comestibles. Va a venir el encargado de la alcaldía a hacer un rociado de insecticidas para eliminar creeros de zancudos, moscas, cucarachas, todos los bichos que contaminan esta zona. Y también, pues, posteriormente van a ir los de salud pública a colocar rodanticidas con el objetivo de eliminar ratones y ratas. Los usuarios cuentan sobre la necesidad que tiene el sector, entre ellos el mejoramiento del techo. Está un techo muy deteriorado, donde los locales aquí de las comidas, el techo está, pues, con hoyos arriba y en el invierno es chorro de agua el que cae en el piso. Todo este previo adentro del mercado, cuando llueve, se llena. Y si ellos pudieran arreglar el techo, pues, les agradeceríamos mucho. La operación de limpieza que realiza la comuna es parte de la programación de actividades para mejorar las condiciones de venta y comercialización de los alimentos, entre otros productos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Bueno, en más de las informaciones, este jueves también viajamos hasta la zona norte del departamento de San Miguel. Específicamente, al sector donde se construye la central hidroeléctrica, la presa El Chaparral. Precisamente este día, el presidente de la CEL, el arquitecto David López Villafuerte, llegó hasta ese lugar, hasta esta obra, para constatar los avances de construcción. También platicamos, conversamos con el presidente de la CEL, en exclusiva, para que nos informara, pues, cómo van los avances, el proceso de construcción de la represa El Chaparral. Hoy nos encontramos en las riberas, a la orilla de las aguas del río Torola, en el norte del departamento de San Miguel. Precisamente este día, jueves, el presidente del grupo CEL, el arquitecto David López Villafuerte, ha hecho una visita técnica a este importante proyecto hidroeléctrico que se desarrolla en el oriente del país. Pero para conocer detalles de esta visita y de los avances de esta importante obra de país, al arquitecto, pues, le damos la bienvenida a nuestro medio y, pues, preguntarle para que usted informe a nuestra gente en el oriente sobre el desarrollo de este proyecto. Ok. Este día hicimos una visita de verificación, acompañada de los medios de prensa de este país, para que fueran testigos también del avance que tenemos. Me siento optimista porque el avance va de acuerdo a lo programado. Tenemos instalado toda la parte de acero en lo que es famoso agujero, el hoyo que le llamaban, en el cual ya hay más de 700 personas trabajando en poder colocar el concreto. Va a haber un método muy bueno, que es el de correr el encofrado, ir llenando y subiendo poco a poco, que estaríamos terminando, tipo mediados de febrero, todo el proceso que lleva es complicado, pero va de acuerdo a lo requerido, con el equipo necesario que la empresa DICSA tiene a su disposición para este proyecto. Lo demás tenemos ya la base del DICSA ya terminada, ya tenemos la legislación actualizada, ya va a haber la empresa que en los próximos días vamos a firmar el contrato para que estén listos a finales de noviembre, que termina la época lluviosa, y empiece ya la construcción del famoso DICSA, hasta, ojalá que nos deje terminar, avanzar hasta finales de julio de 2017, y comenzar nuevamente en noviembre, y ya terminar el primer trimestre del 2018. ¿Cómo no? Presidente, el proyecto ha tenido un desarrollo, digamos un tanto complicado en algún momento, pero lo escuchamos optimista, vemos que en esta administración se ha avanzado, se ha retomado una importante obra, incluso al venir a lugares distintos a los que se ha planteado en muchos medios informativos de orden masivo, donde un proyecto abandonado, o el famoso hoyo, como se le denominó a esto. Si le puede informar a nuestra gente, a la población en el oriente, los que nos ven y nos escuchan, de todo lo contrario, de aspectos que tienen que ver, hombre, con desarrollo, con retomar aquellos proyectos que le pueden dar más vida a nuestro país. Yo creo que todo cambia, todo esto empezó que la dirección o la administración del Grupo CEL está bajo el cargo de los técnicos, entonces, yo soy técnico, los técnicos vemos las cosas prácticas, hacemos las cosas que pasen, y ahí vamos avanzando, y este país necesita obras como esta, pero que se hagan en forma rápida, con gente comprometida, responsable, y también que quiera el país. Entonces, nosotros siempre vimos que esto, dejarlo abandonado, era un costo hundido al país, era mejor activarlo y que se generen esos 67 MW que poco a poco van abonando a la deuda y a terminarla. Y estos proyectos no duran 10, 15 años, duran 50, 70, 80 años, digamos, las 5 de noviembre, que tengo la noticia que el 5 de noviembre vamos a generar la expansión de las 5 de noviembre, son obras que la última unidad, la unidad 5, se puso en 1966, imagina, han pasado 50 años y las máquinas están caminando. Entonces, son proyectos bastante larga duración, lo cual le da beneficio de poderlos pagar, siempre se pagan, sea como sea, siempre se pagan. Entonces, esto aquí es de rescatarlo y lo que estamos rescatando, y haciendo un proyecto que beneficie a todo el país. Y sobre todo en esta zona, el presidente, ahí se genera trabajo, también desde la entrada de este proyecto, las vías de acceso han cambiado, las vías de las carreteras, lugares que no se podía transitar, la gente ocupaba horas para venir hasta el norte de San Miguel. Sí, las vías de acceso están cambiando y seguirán cambiando con todo este proyecto, porque la inversión va a ser grande en la parte social, además, los proyectos de pesca, de turismo, de regadíos que se van a implementar con el Ministerio de Agricultura, para que estas zonas que son secas, muy secas en verano, tengan cultivos permanentes en los 12 meses del año. Bien, amigos televidentes, amigos de Radio Estéreo Morazán, hemos estado conversando con el presidente del grupo CEL, el arquitecto David López Villafuerte, en torno al desarrollo de este proyecto. Continúen con nosotros, que aún hay más, en Sol TV Noticias, Radio y Televisión. Bien, así es, estuvimos en la zona norte de San Miguel, precisamente donde se está construyendo este proyecto hidroeléctrico, el Chaparral. Y en más de las informaciones, en el campo local, también este día se llevó a cabo un importante evento cultural, un evento que tiene que ver con el desarrollo artístico, el canto, donde participaron adolescentes, niños y niñas también, de diferentes centros escolares aquí en Gotera. En las instalaciones del Centro de Gobierno, el Departamento de Cultura y Deportes de la Dirección Departamental de Educación realizó el primer festival de canto entre los alumnos de diferentes centros escolares. Estamos hoy acá esta mañana, queridos niños y niñas, para disyotarles a ustedes, no es un concurso de canto, es un festival donde el máximo esfuerzo debe estar para hacer felices a los otros y las otras, para reconocernos entre todos y todas que todos somos capaces de valorar lo que el otro y la otra hace. Yo he estado en algunos festivales donde no acostumbramos a aplaudir y a reconocer lo que el otro y la otra hace. Fueron 25 pequeños artistas que se pararon en la tarima para deleitar a los asistentes, entre ellos estudiantes, maestros y padres de familia. En esta mañana nos encontramos de fiesta, porque hoy será una fiesta donde tendremos aproximadamente 25 niños y niñas que estarán cantando. Los artistas realizaron sus actuaciones en diferentes géneros y expresaron su satisfacción por la oportunidad que la Dirección Departamental de Educación les ha brindado. Un poquito con pena también, porque con público muy grande también. ¿Pero cantaste? ¿Te gustó? Sí. Voy a interpretar Te Dejo en Libertad de Hach. La canción, bueno, se refiere a un amor platónico, podríamos decirlo así, y pues ella se siente frustrada y le dice bye bye. En otros municipios se realizarán más actividades, según informaron representantes de Educación, para descubrir talentos en los centros escolares. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Bien, y bueno, ha sido parte de nuestro segmento informativo local de esta cobertura, hoy jueves 27 de octubre. Antes de irnos a la pausa, saludamos a quienes a través de las diferentes frecuencias nos están viendo y escuchando allá en Ocicala y otros municipios a través de la señal de cable de la empresa Telemas, también en el Canal 15, en la empresa de cable TV Morazán. Y también en Tigo, aunque hemos tenido problemas, seguimos todavía con inconvenientes. Hasta hoy pues se ve muy borrosa la señal, no es para menos, nos han mutilado el cable que une, pues desde las instalaciones, desde transmisión de Sol TV a la empresa Tigo, aquí en Gotera. Pues el cable lo han dañado, lo han arruinado, lo han cortado en varios pedazos y nuestros amigos técnicos no han podido salir con este inconveniente luego de ese problema. Esperamos pues resolverlo a la brevedad posible. Estamos trabajando, créanos, en resolver esta situación. Tenemos pendientes, ahí a la expectativa, nuestra televidencia, nuestros televidentes del Canal 99. Así que ahorita nos están viendo, pero a rayas, el canal y sin audio. Debido a este impase, pues no se sabe quién realmente cortó este cable, pues esta infraestructura, daños. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer a reponernos de esta situación? Que esperamos que sea pronto. Estamos trabajando para llegar a ustedes siempre una mejor señal. Venimos en breve con el detalle informativo desde otros lados del oriente del país. Quédese con nosotros a esta hora de la noche.